Aquí nací y aquí moriré, es lo que nos dice don Carlos, como él mismo se denomina, uno de los más viejos habitantes y conocedores del barrio San Bernardo. Soy habitante propietario del barrio de más de 45 años. Como buen conocedor de su terruño, tiene su propia teoría del por qué su barrio afronta esta problemática. Porque los 12 años que el pueblo estuvo administrando la ciudad, la dejaron acabar, la volvió una ciudad insegura, una ciudad pobre, una ciudad que no tuvo desarrollo, una ciudad en la cual se puso entre las ciudades más inseguras de Colombia fue Bogotá. Cuando Bogotá tenía otra imagen, en los 12 años de Mocos y Peñalosa, Bogotá fue una ciudad muy agradable. También tiene la solución al problema social que viven los habitantes de calle. La solución para los consumidores, hombre, pues si tantos bienes que le cogen a la guerrilla, tantos bienes que le cogen a los paramilitares, a los narcos, por qué no habilitan esos para unas casas, para unas casas campestes, para que sean casas de reposo y así mismo le hagan una sensibilización a la gente para que se recuperen. Otros vecinos del barrio San Bernardo expresaron su preocupación. Los habitantes de esta zona y Don Carlos esperan resultados concretos ante la difícil situación, pero pase lo que pase, no abandonarán. Que no piense el alcalde ni el comandante de la metropol, que nosotros los propietarios de aquí del barrio San Bernardo vamos a poner los muertos para que ellos se lleven la gloria del barrio. No, nosotros no. El problema de nosotros no es ni con el habitante de calle ni con el consumidor. El problema de nosotros es con el Estado.